La libertad de expresión y difusión del pensamiento a que tiene derecho toda persona, conjuntamente con la libertad de prensa, son de los pilares esenciales sobre los cuales descansa toda democracia. Es por esta razón que mueve a preocupación las conclusiones presentadas por la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, en su reunión virtual de medio año, celebrada del 25 al 27 de abril del presente año 2023, en las cuales se destaca el irrespeto a la libertad de prensa y de expresión en algunos países de la región, como Nicaragua, Cuba, Guatemala, Brasil, Bolivia, con periodistas asesinados, así como agresiones y atentados en contra del periodismo independiente. Se censuró, en esta Asamblea, las amenazas, los impedimentos de salida, la represión policial, la persecución y el apresamiento de periodistas, sin respetar el debido proceso ni las garantías judiciales, resaltándose el acoso tributario y el cierre de medios independientes, haciéndose uso de las redes para desprestigiar a la prensa crítica. Ante estas graves denuncias realizadas por la SIP, todos los ciudadanos que creemos en la democracia debemos rechazar este tipo de actuación y los legisladores deben fortalecer y crear, desde el Congreso, sistemas de protección que impidan cualquier atentado o agresión contra la prensa y las voces no complacientes con los gobiernos de turno.